El Castillo de la Encomienda cuenta con iluminación propia desde el pasado sábado 24 de marzo. Un hecho que permitirá poner en valor y darle un mayor realce a un monumento que forma parte del patrimonio histórico de Villanueva de la Serena. Un proyecto que surgió en el año 2009 y que hoy es una realidad. El alcalde Miguel Ángel Gallardo muestra su satisfacción porque, tal como él mismo explica, es un ejemplo claro de colaboración público-privada. Un ejemplo de que cuando las partes se ponen de acuerdo en un interés común, se acaban logrando los objetivos. La verdad es que he llevado mucho tiempo trabajando sobre este proyecto, la iluminación del castillo. Ha tenido distintas vicisitudes, pero al final hemos logrado el objetivo. Yo creo que quien es perseverante al final acaba consiguiendo el objetivo y es un atractivo turístico para Villanueva de la Serena. Sin lugar a dudas se pone en valor uno de los monumentos más importantes que tiene nuestro término municipal. Y muy contentos porque un proyecto que venía de años se haya podido poner en valor a partir de ahora. Yo creo que todos somos beneficiarios, indudablemente el Hotel Cortijo Santa Cruz también, por ser uno de los complejos turísticos hosteleros y también turísticos más importantes de la zona. Yo quiero agradecer a Genaro Llanos Ponte, el propietario del castillo, que siempre puso a disposición para hacer realidad este proyecto. No hay que olvidar que el castillo no es público, sino que es privado. Y en cualquier caso hemos llegado a un convenio que permite que el ayuntamiento pueda poner la iluminación y además que pueda iluminarse todas las noches. Y a cambio ellos han hecho una serie de sesiones que también yo creo que hay que agradecer y que ponen valor aún más lo que es el castillo. Bueno, estoy enormemente satisfecho porque lo hemos conseguido después de 10 años. Creo que va a ser interesante para Villanueva Serena, va a ser espectacular para toda la gente que pase por la carretera. Va a ser también bueno para el Hotel Cortijo Santa Cruz, por qué no negarlo. Y bueno, pues vamos a ver si se puede visitar, vamos con el convenio que hemos hecho, pues va a haber visitas al castillo porque está en el escudo de Villanueva Serena. Con lo cual, pues satisfecho mucho y gracias al señor alcalde porque lo ha peleado y lo ha conseguido. Es un ejemplo claro de colaboración público-privada. Un ejemplo claro que cuando todas las partes se ponen de acuerdo en un interés común, se acaba logrando el objetivo. Y yo creo que hoy Villanueva Serena desde el punto de vista patrimonial es más importante, es más bella y yo creo que eso tiene un valor. Y si se beneficia el Hotel Cortijo Santa Cruz, se está beneficiando también Villanueva Serena porque el hotel genera economía y genera visitantes a nuestra ciudad. Por lo tanto, satisfechos y sobre todo, muy, muy contentos.